me encanta me encanta mi trabajo hola chicas y chicos como estáis bueno muchísimas gracias por vuestra paciencia porque estas dos últimas semanas estuve de viaje y no he podido subir vídeos os puse alguna publicación en youtube y otras en instagram también para avisaros y la verdad es que me ha venido genial la desconexión espero que hayáis pasado unas fiestas estupendas de semana santa esta semana me ha apetecido compartir con vosotros mi necesidad de viaje porque he estado bastantes días fuera en México en concreto en la provincia del Yucatán y quería enseñaros que cosas me he llevado porque bueno creo que últimamente pues volvemos a viajar y tener un neceser ya montado es lo que suelo hacer lo tengo ya montado para cuando de repente pues vamos a tal sitio venga pues ya está el neceser porque me da muchísima pereza no sé si os pasa lo mismo quiero deciros que mi neceser está dividido en dos el que me llevo conmigo en el avión porque no me puedo arriesgar a quedarme una vez me perdieron la maleta y a lo mejor a veces tardan dos tres días en llevártela y no me puedo arriesgar a quedarme sin cositas sin mis cositas fundamentales con lo cual me llevo parte esto además después lo paso como por líquidos y después otras cosas que llevo en la maleta facturadas vale os voy a enseñar todo y bueno espero que resulte útil deciros que este vídeo tiene una mención patrocinada que os diré cuál es y bueno espero que os guste y resulte útil bueno primero voy a empezar por las cosas que llevo en el avión como más urgentes conmigo es un neceser doble que la verdad es que es muy útil entonces que llevo discos para los ojos por si en el avión mientras se queda estoy muy cansada y me apetece todo depende si me apetece dormir si me toca viajar de noche o de día y después mascarilla os digo la verdad y es que esta vez no las he utilizado porque con la mascarilla del COVID es como un rollo tener que utilizar este tipo de productos es un pringue así que bueno no he utilizado nada también es cierto que te ayuda a evitar la pérdida de agua la mascarilla ¿no? y a mantener la piel más hidratada pero bueno después llevo una crema de manos esta crema me ha gustado mucho es sostenible de la marca La Saponaria es una marca italiana porque sí que es verdad que se resecan mucho las manos después llevo mi contorno de ojos en este botecito y aquí mi crema ¿no? en caso de que pues eso haya algún problema pues llevo ya los productos aquí después cuando llego al hotel los traspaso al otro neceser cuando ya sé que pues no no he perdido nada después también el cejas producto para cejas que os mencioné hace poco este es de Benecos están muy bien los tapones fundamental para aguantar un vuelo y tener menos ruido y poder dormir y descansar después también llevo aquí como veis protección solar con color que lo utilizaría de maquillaje y para complementar un poco el maquillaje si me quedo sin también este producto de Yepoda que patrocina este vídeo los multivalm acaban de salir y son una auténtica pasada este es el color Rose All Day los podéis cambiar porque además podéis comprar una sola carcasa y utilizar varios se quita así de fácil el Rose All Day es el que llevo yo en labios, ojos, colorete es genial lo podéis utilizar con la mano y además tiene propiedades nutritivas no solamente es maquillaje sino que es también cuidado de la piel tiene manteca de karité aceite de yoyoba es una pasada este es el color es un color rosa y también tengo este que es un color un poquito más coral porque pensé, bueno, si me voy a la playa pues me va a apetecer aunque la verdad es que he usado más el rosa este también lo he usado y es un tono muy bonito os lo voy a enseñar de cerca podéis comprarlo así suelto para ir intercambiándolo eso sí, mantenerlo tapado para que no se reseque lo podéis cambiar así le quitáis la tapita y ya tenéis el nuevo producto así tenemos menos plásticos mucho más sostenible ya sabéis que además Yepoda es una marca de cosmética natural coreana que incluye ingredientes naturales a base de aceites aceite de yoyoba aceite de manteca de karité también que nos va a ayudar a mantener la piel en buen estado nos va a aportar jugosidad hidratación como una especie de aspecto hidratado sin ser un producto comedogénico fijaos lo jugoso que tengo los labios me voy a poner un poquito más para que veáis o sea, te mantiene la boca súper hidratada durante todo el rato además de darte un color precioso la verdad es que es una pasada estos productos multiusos me gustan muchísimo porque te facilitan tener pocos productos en tu tocador pero que sean realmente efectivos tiene también manteca de mango que es humectante aporta vitamina C y E y la verdad es que es una pasada porque es un compendio de cuidado y maquillaje y si queréis probarlos tenéis un 43% de descuento durante esta primera semana y después tenéis un 40% en toda la web de Yepoda si compráis más pues es más económico y ya os digo podéis comprar solo el recambio y con uno de estos ya os resulta suficiente en el otro lado llevo colonia un poquito de colonia la llevo siempre así en miniatura porque me dura y esta es maravillosa esta es LITSEA os la enseñé en Instagram esta semana me encanta es cosmética nicho difícil de encontrar pero bueno me encanta solo tiene tres ingredientes que son alcohol agua y aceite esencial de LITSEA con lo cual es un perfume plano no os vais a encontrar las notas de salida notas de fondo porque bueno pues no tiene ingredientes sintéticos solamente tiene además un ingrediente que le da ese aroma es un aroma súper fresco después también llevo desmaquillante por lo que os decía que el avión que no traen tus maletas pues bueno desmaquillante y también un desmaquillante reutilizable vale estos son de algodón y luego también llevo mis pastillas que son suplementos que también me gusta tomar a veces me da pereza porque claro lo malo de tomar muchos suplementos es que después de comer no te apetece a lo mejor tomarte tanta agua con suplementos pero sí que es verdad que creo que es importante seguir tomando suplementos si los estabas tomando y van bien así que bueno yo me los llevo también vale esto es entonces lo que llevo en mano también llevo esto luego en el bolsito en un apartado que es un desinfectante porque bueno pues estás expuesto a lugares donde pasa mucha gente todos los días y bueno pues siempre me gusta llevar uno de estos ahora os enseño lo que llevo aquí este es un neceser que se compró Mr. Secret y la verdad es que me gustó tanto que se lo cogí me parece que se lo compró en Amazon también entonces mi neceser tiene tres apartados el apartado maquillaje como veis escasito que yo consiga llevar solo esto chicas y chicos esto es un logro porque yo hace años llevaba bueno ¿sabéis esas bolsas como para los bebés? bueno pues llevaba eso entero de maquillaje no sabía elegir pero bueno ahora con el tiempo voy aprendiendo luego la parte de skin care que llevo esto bueno lo llevo siempre bien cerradito para que no se abra y tal y después llevo jabón de alepo como no uno entero porque íbamos a estar 15 días es que nos lo hemos acabado entre los dos porque claro al ir a un destino de playa y de mucho calor nos duchamos varias veces al día y nos ponemos bien de jabón de alepo para eliminar la protección solar del cuerpo y entonces bueno la verdad es que se nos ha gastado este es nuevo que lo he puesto aquí para que lo veáis después desodorante este me gusta mucho es un desodorante bio lo compré la verdad es que me pareció caro porque 6,90 por este botecito que tiene 15 gramos la verdad es que es caro pero os voy a decir que para viaje me ha funcionado súper bien me ha durado mucho fijaos o sea es que dura muchísimo y es natural también no tiene aluminio ni bueno diferentes cosas es natural tiene un poquito de aceites esenciales por si acaso os diera alergia pues os aviso después mi cepillo como no de BAMAR y champú me he traído este que como veis ya me lo he terminado me ha alucinado es un producto italiano me parece que os lo os lo enseñé por stories que se llama guay la marca es una marca italiana genial me ha quedado el pelo limpio me ha durado un montón y bueno me gusta porque además el envase es bastante sostenible porque es de aluminio obviamente no es tan sostenible como los jabones sólidos pero bueno esta vez he querido traer este para probarlo luego otra cosa que llevo siempre son estas tiras protectoras de compito las hay de diferentes marcas pero son una pasada porque a veces cuando andamos mucho y sobre todo si tienes zapatos nuevos o tienes alguna heridita porque aunque no tengas zapatos nuevos pasas al verano y de repente al ponerte las sandalias tienes un poco de herida estas son maravillosas porque además aguantan incluso el baño y te puedes bañar y puedes seguir con ellas protegiéndote la piel en caso de que tengas la piel levantada y bueno son como las típicas tiras de silicona van muy bien luego mis lentillas que las llevo mucho en los viajes sobre todo y también tiras exfoliantes no soy muy fan de la exfoliación pero cuando viajo muchas veces pasa que cambias a un clima totalmente distinto de repente la piel necesita una pequeña exfoliación así que llevo una de estas toallitas del doctor Colbert que están muy bien y que más llevo chicas pues como no pasta de dientes lo llevo así porque esto después cuando me voy al día siguiente me lo llevo me lo traigo y está muy bien esta es una con la pasta de veleda hace ya mucho que utilizo pasta sin flúor y estoy encantada no tengo ningún problema después este es un este es de la marca Naturbrush me gusta mucho es como para niños pero para viajes está genial y llevo un poquito de hilo dental normalmente en casa para no usar hilo dental aunque también tengo hilos dentales ecológicos de los que os hablaba que son son hechos con bioplásticos tenemos un irrigador bucal que es genial funciona súper bien y la verdad es que me lo había recomendado mi padre y me gusta muchísimo como limpio para sustituir el hilo dental y es mucho más sostenible en ese sentido que estar tirando constantemente plástico todos los días con el hilo dental pero bueno de viaje me llevo el hilo dental intento usarlo todos los días y lavarme muy bien sin él pero sí que es cierto que para una higiene correcta va muy bien y después ampollas de vitamina C que muy pronto tengo contenido preparado sobre vitamina C y también me llevo siempre mi tijera porque nunca se sabe lo que te va a hacer falta y mi pinza de depilar porque normalmente ya no me llevo el espejito porque normalmente en los hoteles tienen siempre el espejo de aumento que me va genial pero bueno una tijera siempre es importante eso sí si lleváis tijera esto sí que tenéis que facturarlo entonces después en cuanto a cuidado facial me llevo mi serum esta es mi mascarilla para el pelo y este es el producto para el cabello de Freshly que os conté bueno es que me encanta ya es el segundo bote que me compro y bueno me he terminado prácticamente todo esto cuando estaba de viaje porque bueno incluye vinagre y el pelo queda súper brillante súper suave para los días en que me utilicé el secador que fueron muy pocos porque con el calor del caribe lo que te apetece es no utilizar secador también llevo por si acaso tuviera algún brote de granitos el SVR Zika Zika Peel este os he hablado de él alguna vez porque es para poner en alguna zona localizada donde teníamos algún granito o bueno unos poros más dilatados y bueno nunca se sabe al final no lo he utilizado pero bueno me gusta llevar estas cosas porque nunca sabes lo que puede pasar cuando voy a sitios de frío pues llevo cosas más nutritivas mascarillas más nutritivas pero cuando llevo a sitios de calor no porque ya os digo como os enseñaba antes aquí pues llevo una crema y mi contorno de ojos y con eso ya la verdad es que es suficiente casi siempre llevo una bolsa además por si acaso pues el jabón está mojado o tengo algo mojado o me compro alguna cosa o algún aceite y quiero cerrarlo y además quiero deciros a las que estáis en México que tenéis toda la razón cuando me decís que os cuesta muchísimo encontrar aceites vegetales puros porque fui a ver lo que había en droguerías en tiendas y casi todo pone aceite de olivo porque además allí le llaman aceite de olivo en vez de de oliva y entonces voy a ver la composición y el primer ingrediente es parafina líquida o petróleo y después hay otro ingrediente y después aceite de oliva ¿no? es como o sea os entiendo la dificultad de encontrar aceites puros y en cuanto a las cremas que había en los supermercados muchísima parafina líquida eso es verdad que supongo que poco a poco en México las influencers tendréis que hablar del tema las personas tendréis que exigir en las tiendas que haya más cosmética natural pero sí que me sorprendió mucho esto que decís ¿no? que aún que aún hay poca poca cosmética natural os animo a que en México desarrolléis este tipo de empresas aunque sean pequeñas empresas que poco a poco van creciendo en España cada vez hay más y en general en Europa en otros países de Europa mucho más que en España incluso pero la verdad es que espero que pronto podáis tener opciones opciones buenas también para champús etcétera ah por cierto para los botecitos estos tan tan cucos porque además son botecitos que tienen una un precinto para que no se escape estos los he comprado en Primor veis que tiene como un precintito os lo enseñaré de cerca para que lo veáis y así no se escapa el producto y también he llevado bueno ahora os enseño cosas de maquillaje que he metido aquí me he comprado dos también los he visto a la venta en una tienda coreana que se llama mini algo creo que es coreana o japonesa y también los tienen vienen como 4 o 5 y está genial de distintos tamaños además te pone exactamente los mililitros que incluye y son súper útiles si queréis viajar más allá de los de antes que no cerraban bien y que no tenían ese precinto sobre todo para protección solar etcétera pues no molan tanto y ahora os digo lo que llevo en este necesito de maquillaje que sé que llevo aquí también y os comparto en que ha quedado la cosa polvos super fan de estos nuevos polvos de dior no sé si los habéis probado los llevo puestos también a ver si me animo y os hago un reel y os lo enseño por instagram para que veáis un reel así rápido estos son este tono que es el tono 04 tan bronze me los he puesto encima de la protección solar con color como para sellar vale o sea ni siquiera polvos me los lleve de hecho me los lleve estos de benekos cosmética natural pero es que no los he usado máscara la que os recomendé en el vídeo de las mejores máscaras que no pican los ojos por cierto chicas y chicos dejadme en los comentarios si los habéis probado que tal os han ido porque para mi es muy importante saber vuestra opinión tener máscaras que no te pican es una maravilla y después también me he llevado mi base de maquillaje en este productito que os decía en estos botecitos super chulos y en este pequeñito me he llevado el iluminador que es un iluminador que me encanta que es este de Lisa Eldridge la verdad es que viene muchísima cantidad lo eché muy bien aquí y para llevarte de viaje bueno esto pesa bastante además es cristal entonces bueno pues intento también cada vez llevar menos peso porque después entre que sacas la maleta del taxi no sé o que tienes que levantarla un momento al final acabas lesionado de tanto peso y cada vez intento ir con menos peso y la verdad es que me encanta decidme si os apetece que os cuente porque una de vosotras me lo decía el otro día por Instagram en un privado que si os apetece que os cuente como hago la maleta de ropa y si os interesa quizás también puedo hacer un vídeo y os enseño como lo hago bueno os sigo enseñando después brochas y para los ojos utilizo este de Lili Lolo que me encanta y lo he estado difuminando así un poquito con esta brocha que está muy bien es Zoeva número 226 smoocher me la he llevado hacia afuera y después un poco para marcar la cuenca he utilizado el contouring de Fenty Beauty que también lo he utilizado como contouring y para ojos que también es un producto multiusos un poco en la línea de todo lo que os estoy comentando que al final es lo que me llevo y después de brochas me llevo todo esto os la enseño bueno esta es la que os decía la de lengua de gato que utilizo también para poner el colorete que es el mismo labial el colorete en los ojos después polvo este también lo utilizo para la base de maquillaje y para integrar un poquito el colorete también depende del día este es genial de Zoeva este es el face shape 110 pero es en la versión pequeña como una versión más de viaje y la verdad es que está genial para los viajes para las que viajéis habitualmente es una maravilla después este de MAC 197S perdón lo utilizo para ponerme el colorete el bueno ya es que vuelvo de viaje chicas aún estoy aún estoy espesa no estoy al 100% disculpadme lo utilizo para para el iluminador para aplicarlo así en algunas zonas me gusta un montón ya os digo también lo podéis utilizar a lo mejor para difuminar el contouring si os gusta y después una de mis brochas ultra favoritas es esta de Fenty que es la número 220 precisión que es casi una brocha lápiz y es maravillosa para un poco difuminar por aquí abajo y por último esta que venía con una de las naked palettes que es genial para viajar también pues para si quiere un poquito de por ejemplo echarme la el corrector que no me he llevado corrector la verdad es que cuando no siempre utilizo corrector en mi día a día cuando me maquillo para grabar sí por ejemplo hoy he utilizado pero en mi día a día no soy muy fan del corrector a veces es que ni siquiera lo llevo porque bueno un poquito de ojeras es natural y a veces el corrector se ve más artificial que simplemente utilizar tu base de maquillaje bien difuminada y nada más si tus ojeras no son demasiado intensas por lo menos esa es mi opinión sobre el tema y por último que no se me olvide que os quería decir que llevo este cepillo también no lo llevo en el neceser porque no me cabe lo llevo aparte entre la ropa tengo unos otros necesercitos para estas cosas y quería deciros que os hablé de este cepillo en un vídeo de favoritos no me acuerdo y algunas me dijisteis Miriam me da muchísima electricidad estática en realidad es todo lo contrario lo que pasa que os entiendo porque se me olvidó deciros que cuando lo compráis y si lo usáis nada más comprar tanto este como cualquier cepillo de cerdas de jabalí os va a dar muchísima electricidad estática pero muchísima porque el producto viene con electricidad estática del embalaje del transporte de bueno entonces lo que yo hago para quitársela es lo lavo un par de veces con agua y jabón o solo con agua y luego lo dejo secar boca abajo porque además como es un cepillo este es del rellincos es una marca española como es un cepillo de cerdas naturales y madera el agua tiene que drenar bien porque si no se puede estropear cosa que no queremos queremos que nos dure muchísimo porque son los típicos cepillos que duran un montón entonces lo dejamos drenar tanto este como cualquiera que sea de cerdas de jabalí os va a pasar eso y hasta que luego lo usáis y ya no os va a pasar eso todo lo contrario sino os va a ayudar a que tengáis menos electricidad estática en el cabello cuando os lo sequéis comparado con otros que son 100% nylon o otro tipo de plásticos pues bueno chicas y chicos espero que os haya resultado útil os haya parecido entretenido y os haya dado algunas ideas para embalar cosas o llevar cosas acordaros del descuento de Yepoda que tenéis un 43% esta primera semana con el código Miriam y os voy a dejar abajo en la cajita de información pues más info porque también van a sortear un voucher para los para entre todas las compras que se hagan del 2 al día 30 bueno en fin tenéis cosas muy interesantes que y decidme si lo probáis si os gusta tanto como me gusta a mí porque bueno me encanta que me deis vuestro feedback muchísimas gracias a Yepoda por patrocinar este vídeo muchísimas gracias a vosotras por estar ahí mando un beso enorme que disfrutéis muchísimo del domingo os espero el resto de la semana en Instagram y el próximo domingo nos vemos aquí en Youtube y suscribiros a mi página web secretsandcolors.com para que así cada vez que publique un post os va a llegar un email y sabréis que os lo he enviado y además muy pronto tendré nuevas sorpresas os mando un beso enorme y hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!